Hola a todos mis queridos paisanos y bienvenidos una vez más a este canal. Ya sabes que si me quieres ayudar, deja tu me gusta, suscríbete y un comentario con tu opinión que os estaré leyendo a todos. Bueno, hoy vamos a estar comentando la reacción que tuvo hace unos días el Chocas cuando le preguntaron por la nueva ley general de comunicación audiovisual, más conocida como la famosa ley de influencers. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, pues cito textualmente. Me importa una mierda, haré lo que me diga el gobierno. ¿Has visto off stream el nuevo vídeo de Rubén Gisbert sobre la ley Mordaza? No, y me importan tres cojones, la verdad, porque estoy hasta los cojones de la ley Mordaza y de todo eso. Estoy hasta los cojones. Estoy, de hecho, en un grupo con ellos, con Anuj y con todos estos, y ya le he dicho hoy a Anuj que me importa una mierda. Yo voy a hacer lo que me diga el gobierno y ya está. No me voy a poder a luchar porque es luchar contra un gigante y no vale la pena invertir mi tiempo en ese tema. No me vale la pena, tío. Yo ya sé lo que va a pasar. Al final no va a ser para tanto, yo creo. Al final no va a ser para tanto. Me parece muy bien la lucha de Rubén Gisbert y de todo el mundo. Me parece fantástica, pero yo no pienso invertir mi tiempo en eso. Tengo cosas muy importantes en mi vida, que entre ellas está mi entretenimiento y mi tiempo libre, que para mí son mucho más importantes que estar luchando contra molinos de viento. No tengo ganas, o sea, de verdad. No, no, no tengo nada que deciros, tío. Es una ley que no debería existir, es cierto. Es una ley que es una puta mierda, es cierto. Tratar a los creadores de contenido como televisiones es un error, es cierto. Pero no tengo ganas de estar con ese puto tema todo el día porque me importa una mierda, tío. Que no tengo ganas de perder el puto tiempo con la ley de no sé qué, que me importa una mierda, tío. Que yo voy a seguir ganando mazo pasta y yo voy a seguir diciendo lo que me dé la puta gana. Punto. A mí nadie me va a morrazar, ni me va a cohibir, ni hostias, tío. Que yo voy a decir lo que me salga de los cojones. ¿Quién dice otra cosa? Rubén que diga lo que le salga de la polla. Rubén que diga lo que le salga de la polla. Punto. Es su opinión, él es abogado o jurista o no sé a qué se dedica y él tendrá su punto de vista. Pero yo tengo el mío, yo me he leído la normativa y no me parece para tanto. Y sinceramente, chicos, el chocas no es alguien que yo suela consumir en mis ratos libres, en mis tiempos de ocio. Pero no porque no me guste el contenido del chocas, no porque no me guste el chocas. Sino porque en general no consumo este tipo de vídeos para mi entretenimiento. Ni de ningún otro creador que se dedica única y exclusivamente a este género. Pero, a decir verdad, él es de los únicos, por no decir el único, que se atreve a criticar y señalar según qué cosas. Porque de los demás mejor ni comento nada. Y por eso me es tan llamativo, me sorprende tanto, me choca tanto, nunca mejor dicho, que tenga semejante reacción, tan pasota. Y con este vídeo no pretendo ni criticarle a él ni criticar a ningún creador de contenido. Pero no entiendo cómo esta gente se puede llegar a enfadar más, a indignar más, por perder una partida al Call of Duty, que por cosas fundamentales para la libertad. Y más el chocas, que no ha tenido ningún reparo en criticar al Ministerio de Igualdad, en meterse con el feminismo hegemónico. Por ejemplo, él es el primero de los grandes que debería alzar la voz y reunir al resto de youtubers y streamers. Y vale que a día de hoy, a casi todos los youtubers y streamers que les afecta esta ley o que cumplen con los requisitos, se dedican a promover un contenido más de entretenimiento, más laxo, más de humor. Pero un personaje tan controvertido como es el chocas, precisamente, sabiendo en la de jardines que se ha metido por decir lo que piensa, por opinar lo que le da la gana, a día de hoy no podrá hacerlo. Y no es que no pueda decir a las seis de la tarde, joder, no, en un directo, no, no es eso. Es que si dice algo que se pueda llegar a considerar susceptible de delito de odio o contrario a la ideología woke, pues, multazo. Y ya no es solo por la parte individual de cada creador de contenido que en algún momento le pueda llegar a afectar esta ley, sino porque si seguimos agachando la cabeza y tomando la palabra del gobierno como palabra de Dios, mañana estos requisitos que hoy están establecidos, que tienen los baremos, no te extrañe que vayan a bajar, hasta afectar a canales que, precisamente, no difunden entretenimiento y humor, sino que son más polémicos o difunden noticias, divulgan noticias, o, bueno, pues, en general, son de poco interés para el gobierno. Canales tales como el de Juan Ramón Rayo, Alvise Pérez, Iker Jiménez, Rubén Gisbert, Begoña Herpe, UTBH, etc. Y luego irán, luego irán por canales todavía más pequeños, entiéndase pequeños, como el de Roberto Vaquero, Inocente Duque, Infoblogger... Y ¿quién no nos dice que con la excusa de es por nuestro bien, con la excusa de exterminar de una vez con los divulgadores de noticias falsas, con los divulgadores de ultraderecha, no nos acaben censurando a todos? Y, mientras tanto, personas con verdadera relevancia, con una gran audiencia que les escucha y admira, callados mirando a otro lado para no perder ni sus billetes ni su posición social. Por eso mismo, en chocas debería de protestar el primero. Y si no, le reto desde aquí, a una vez asentada la ley, se atreva a criticar día sí y día también ciertas decisiones, otras posiciones huoques del gobierno de la Unión Europea. O que tenga una posición clara dirigida en contra de la hegemonía cultural de izquierda progre. A ver qué le sucede. Ya te digo que lo menos son avisos, sanciones, retirada de contenido o multas. Otros canales, como el de Jordi Wilde, dudo que le llegase a suceder mucho, porque ya de por sí su canal es muy neutral y blanco, pero considero que hasta él se mojaría respecto a esta ley. Porque mínimamente le debe preocupar algo, ya por un tema de principios y valores. Porque lo considero un poco más honorable que el resto de creadores de contenido de entretenimiento que no se han pronunciado, como pueden ser Illo Juan, Ibai y el resto, que es lo que os comentaba antes, que como sus canales se dedican a promover un contenido de entretenimiento de humor, pues no son susceptibles de que le suceda algo con esta ley. Por ejemplo, a Wall Street Wolverine no sé si le llegaría a suceder algo, ya que se mudó a Andorra en 2020. Fue el más listo del barco, también te digo, ya que actualmente se está ahorrando una barbaridad de problemas, empezando por el saqueo a impuestos día sí y día también. ¿A cambio de qué? Bueno, pues a cambio de unas listas de espera interminables, de una educación más nefasta que nunca donde se regala hasta la ESO, autovías y carreteras rotas, una hucha de pensiones quebrada, sistema judicial y juzgados a rebosar. Por último, quiero dejar clara una cosa, y es que este vídeo no va con intención de echar odio a nadie, simplemente es una crítica que desde mi opinión comparto con vosotros. Considero que personajes públicos, con especial relevancia, con una gran audiencia que les escucha y les admira, deberían de unirse para luchar todos contra esta lacra, para que no se salten nuestras libertades, ya no individuales, sino como conjunto, como sociedad española. Por otro lado, me da rabia, porque la sociedad española es muy de eso, ¿no? De quejarse, 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 pero a la hora de la verdad, cuando puede decidir algo o cuando puede hacer algo, no lo hace. Y yo lo vi en el movimiento de Ferraz en noviembre, tuve la oportunidad de asistir, no soy de Madrid, pero tuve la oportunidad de asistir en varias ocasiones, y en una de ellas fue a la famosa acampada que se organizó desde la Junta Democrática con Rubén Gisbert. Y me dio sorprendía que una mujer mayor, anciana, tuviera más narices de quedarse en el momento en el que nos estaban echando, antes también estaba esta mujerita, pero justo cuando nos estaban echando que nos habíamos quedado pocas personas, tuviera más narices a quedarse una persona mayor, una anciana, que gente de mi generación. A la gente de mi generación le preocupa más salir de fiesta el sábado por la noche que los problemas sociales que tenemos en nuestro país, sociales, políticos, económicos, a la gente de mi generación. Y no lo puedo entender. Bueno, sí, sí lo puedo entender. ¿Por qué? Porque tienen de referencia a gente que le importa más cómo va vestido, cómo sale en una foto, el directo que tiene por la noche jugando un videojuego, que la situación de su país. Tienen a gente de referente como esta. Ya está, es que no hay otra. Y me da mucha pena, porque somos nosotros los que tenemos ahora la capacidad, el legado de defender nuestro país, de defender nuestras libertades. Y no lo estamos haciendo. Estamos todos a la sopa boba. Estamos todos a la sopa boba. Y no me malentendáis. Está muy bien despreocuparse de vez en cuando. Está muy bien jugar a videojuegos. Está muy bien salir de fiesta cuando te dé la gana. De vez en cuando está bien. Pero está bien. No me malentendáis. No lo estoy criminalizando. Así que nada más, chicos. Muchas gracias por verme. Os leo a todos en comentarios. Y antes de despedirme vamos a mandarle un saludito a mi paisano VIP, paisanos especiales y paisanos miembros de este canal. Que ya sabéis, si queréis apoyar este proyecto, hazte miembro aquí abajito. Así que un saludito para mi paisano VIP, Santi Blanco. Muchísimas gracias por tu aportación, comentarios y en general todo el apoyo que me brindas. Estoy eternamente agradecida. Un saludito también para mis paisanos especiales, perocho, biker y sangre de ochobre. Muchísimas gracias, chicos. A vosotros también por vuestro apoyo, ayuda, contribución, comentarios. Os estoy súper, súper agradecida. Y ahora un saludito para mis paisanos, Caballero Legionario de Dani HG, Santiago Blasco, Thanos Todopoderoso, JT, Víctor Fernández y Arivalia Oyanguren. Muchísimas gracias a vosotros también por vuestra aportación, apoyo, comentarios. Os estoy también súper agradecida. A todos los demás espero que estéis súper bien. Os leo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!